Se le escucha y se le ve bien. Adelante, por favor, Asambleísta Maribel. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros asambleístas. Es bueno saber que después de varios meses de reuniones, comparecencias, mesas de trabajo y debate en la Comisión de Relaciones Internacionales, Seguridad Integral y Soberanía, al fin podemos traer al pleno de la Asamblea las esperadas reformas a la Ley de Movilidad Humana. Cabe recargar que el informe final del proyecto propone una reforma integral a la ley, que va a tono con la Constitución, los escándalos internacionales dedicados a la materia, que respeta los derechos humanos y acoge con responsabilidad las variadas demandas sociales. Reformas tratadas con un manejo responsable, sin llevarlas al escenario de un show político totalmente innecesario. Y aquí cabe recordar como lo quiso hacer en un principio el gobierno ecuatoriano, al realizar declaraciones de prensa totalmente inapropiadas y generando falsas expectativas en la ciudadanía. Todos sabemos que el Estado debe tener las herramientas legales para el cumplimiento de sus políticas. En este caso, lo son las políticas migratorias, pero sin que ellos supongan, y de algún modo, la promoción de la xenofobia, la discriminación, el odio, el racismo, que últimamente han sido tan cuestionados, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y justamente, uno de los temas más debatidos antes de la pandemia fue la deportación de los ciudadanos extranjeros que cometían delitos en nuestro país. Es bueno aclarar ante la ciudadanía que la deportación es un proceso que existe, que ya existía en nuestras leyes, no es un nuevo invento, no es algo nuevo. Sin embargo, este tema fue usado como una gran opción o la gran novedad para derivar de la responsabilidad de la falta de políticas de seguridad pública y una acción del gobierno ecuatoriano ante la inseguridad que enfrentamos todos los ciudadanos por la migración masiva que tuvimos que recibir meses atrás. Y no es primicia para nadie, compañeros legisladores, que en este gobierno se esquiven los problemas, lanzando la responsabilidad a otros y no asumiendola como una autoridad responsable. Un gobierno que se dedica a veces a hacer acá declaraciones por fin sin ningún sustento. La ciudadanía conoce de primera mano que los actos de mis condiciones no solo son de los extranjeros, sino que también hay muchos píos nacionales y muchos sentados en algunos cargos públicos, compadres, que ahora están siendo buscados e investigados por la justicia ecuatorial. Inclusive, vale mencionar que existen algunos colegas legisladores que están siendo parte de estos procesos de investigación. Así que, señores que son panas, compadres, ñanos, yuntas del gobierno y que son parte del gobierno, recuerden que lanzar la pelota a otros no les exime de la responsabilidad. El pueblo aún exige seguridad y seguimos sin ver los resultados. Como ya lo dije, la deportación es un concepto que ya existía en la legislación ecuatoriana. Es un procedimiento administrativo en la cual la autoridad de control migratorio dispondrá de la salida del territorio nacional de una persona extranjera, la que no podrá reingresar al país por un plazo de tres años. En las reformas tratadas dentro de la comisión se han generado dos nuevas causales. La primera, respecto a las personas extranjeras que hayan cometido delitos cuya pena privativa de libertad sean de tres a cinco años de acuerdo a la legislación penal. La segunda, es cuando la persona extranjera que haya cometido contravenciones contenidas en la legislación penal participen de actos vandálicos que alteren y pongan en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana o alteren el orden público. Además, dentro de este proyecto reformatorio se hacen los cambios necesarios al procedimiento para disminuir el tiempo de tramitación de la deportación. Con esto, se logrará hacer los procesos mucho más rápidos y que sean efectivos. Recordemos que en nuestro país no pueden estar personas que vengan a hacer y a cometer actos delictivos. Pero más allá de las reformas, seguiré insistiendo que este tema es mucho más profundo. Podemos crear las mejores leyes, tener los mejores instrumentos legales, pero si el ejecutivo y la función judicial no ponen de su parte, no trabajan en políticas que funcionen, en procesos que no se manchen con corrupción, el trabajo que realice la asamblea será totalmente insuficiente. Y no solo eso, hay que incentivar también el empleo, hay que crear nuevos modelos de trabajo, hay que impulsar el campo, hay que impulsar el emprendimiento, la educación y también hay que dejar de meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Esto permitirá que justamente evitemos hasta cierto punto el incremento de la delincuencia y de la inseguridad en el país. Y hay que mencionar también todos estos temas, compañeros legisladores, porque son factores que realmente incluyen en el tipo de convivencia social que tenemos todos los ecuatorianos. Recordemos que la migración se convirtió en un problema que se les salió de las manos al gobierno, como otros temas también se les han salido de las manos, que son de dominio público, como el tema económico, como el tema del manejo de la emergencia sanitaria. Y más allá de mejorar los procesos de deportación de quienes lamentablemente al país, lo que han hecho es incrementar la inseguridad, han puesto en riesgo a nuestras familias e incluso han apoyado a los delincuentes que ya existían. Es necesario enfocarse en medidas de seguridad y control migratorio, que impulse con este tipo de reformas una movilidad que sea totalmente ordenada. Es necesario que se regule, que se vea la parte de la seguridad de todos los ecuatorianos, sin que esto lleve a actos ya mencionados de racismo y de violencia. Quienes servimos con responsabilidad a la ciudadanía, quienes estamos de paso responsablemente en este Parlamento, no podemos cavar el separatismo o la exclusión. Somos un país de puertas abiertas, que aquí hay que abrirles las puertas y serán bienvenidos a quienes vengan a contribuir al desarrollo del país, a todos los profesionales, a todas las personas empresarias que vengan a contribuir al desarrollo, no a los delincuentes. Trabajemos con responsabilidad, ya dejando un lado el show, que lo único que sirve es para inestabilizar al país. La ciudadanía ya está harta totalmente de la politiquería. En el caso de este proyecto de ley, tiene un sinnúmero de reformas que contribuirán a mejorar los procesos de la movilidad humana en el país. Y vale la pena apoyarlo. Hay que coger todas las observaciones que sean necesarias, que sean válidas para discutirlos nuevamente en la Comisión. Pero ahora sí, esperemos que cuando esta ley sea aprobada, el Ejecutivo no se lave las manos y se implementen totalmente políticas que sean acertadas y se concentren todos estos esfuerzos en reforzar otras áreas que son indispensables para una convivencia pacífica que nos lleve al camino del progreso. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor presidente encargado, compañeras y compañeros legisladores. Allí la intervención del legislador Denis Semarín explicó que la deportación ya existe como figura en la legislación nacional del país. Sin embargo, fue usada con el fin de evitar la responsabilidad respecto de la alta demanda de ciudadanos que emigraron de su país. Fue lo que señaló. Vamos a escuchar ahora una nueva intervención. Se trata de la asambleísta Esther Cuesta, quien ya se le ha otorgado el uso de la palabra. Vamos a escuchar ahí.